Unas 200.000 personas celebraron la llegada del Año Nuevo en los Campos Elíseos, decorados en honor al seudónimo de París, con la magnánima presencia de la Torre Eiffel de Fondo. Poco antes de medianoche, familias, amigos y parejas, pese al frío reinante en la ciudad del amor, como la define esta turista enamorada, invadieron una de las avenidas más famosas del mundo. Por todos lados, deseos de un 2010 con mayor estabilidad y felicidad, mucha alegría y a pesar de las prohibiciones de llevar botellas de vidrio, mucho champaña. Otra prohibición desoída, los fuegos de artificio lanzados por particulares dispersaron brevemente a la multitud, dividida entre el susto y la diversión. A lo largo de la avenida, unidades de policía y de la dirección de seguridad velan por evitar cualquier tipo de desborde. En total, se desplegaron 8.000 oficiales en la ciudad, que por suerte tuvieron poco trabajo.